Españadita, españadita, españadita No sé cómo creerlo porque tú no se escuadaré A lo mejor soy argentino y lo vuelvo a disfrutaré Españadita, españadita, españadita Pero fue la mitad la verdad Españadita, españadita, españadita Españadita, españadita A ciberluna, a ciberluna, hace ciberljas, a dos No hay día en tantas bienes para conocer, y entonces ya Es pañalita, es pañalita, es pañalita, es pañalita Es pañalita, es pañalita Es pañalita, 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 es ¡Vamos! 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 Nente la vida, Y sea un higurro ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!